¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez quiero mostrarles las diferencias más obvias del clon del iPhone 6S Plus. Las diferencias más obvias que logro apreciar, bueno, pues en sí el equipo sí parece un iPhone. Este, tiene todo como para pasar como un iPhone. De hecho, el modo de prender y todo, una de las, hasta esto, también se le parece al del iPhone. Entonces, una persona que no haya tenido muchos iPhone, pues sí se puede ir con la finta, pero las, las diferencias son muy obvias. Por ejemplo, si tú tienes un iPhone negro, nunca va a prender en blanco. Siempre va a prender así de esta forma. Este es el encendido original de un iPhone negro. Este es el encendido original de un iPhone blanco. Si tú compras un iPhone blanco, del 6 para arriba, te va a prender blanco y la manzanita negra. Y si compras un iPhone negro, te va a prender en negro y la manzanita en blanco. Entonces, si tú te llegas a topar con un celular que tiene la carátula en blanco y prende así, es que está la tarjeta lógica cambiada. Entonces, aquí vemos que el otro iPhone prende más rápido, pero el menú es parecido al del iPhone normal. Así como pueden ustedes ver, hasta el centro de ajustes. Hasta el centro de ajustes tiene, tiene mucho parecido. Vamos a ver si este tiene Touch ID, tendrá huella o no, no viene. Phone lock. Vamos a ver si te lo está leyendo o no. Vamos a ver de nuevo. No, no tiene el lector de huella, nada más hace como que tiene... A ver, espérate. Creo que sí. Vamos a ver. Sí, te lo leí. Es que... Es que no sé si te da la función, o de dónde lo lee aquí. Ahorita apareció, pero no, no. O sea, no trae lector, no veo yo que... A lo mejor está primiendo un poco. No, no trae la función de Touch ID. O sea, tiene el menú de Touch ID, pero no tiene la función de Touch ID. Sí, entonces, pues sí te puedes ir con la cinta. Vamos a entrar a General. Vamos a ver qué información nos aparece. Pues también... Es muy parecido al del iPhone. Sí, este... Tiene 64 GB. A ver... Sí, tiene 64 GB. O sea, está muy bien para... Para su capacidad. No, yo creo que sí te vas con la cinta, con un equipo de estos. Lo único que yo veo es... Bueno, este ya está usado, pero sí se ve un poco levantado y un poco golpeado. Pero en sí, tiene la función muy, muy parecidas a las del iPhone original. Centro de notificaciones también. Le están llegando ya unos mensajes hasta llamadas perdidas. De este lado también. El menú está muy completo. De hecho, a ver, vamos a entrar al Safari. A ver cómo nos lo muestra. Es también pasable. Cuando entras a la tienda, este, pues te habla en Play Store. Sí, esta me parece bien. Yo lo veo... Yo lo veo muy parecido. En sí, el equipo se parece mucho hasta la parte de atrás, como pueden ustedes ver. Pero lo que no... Lo que sí no podemos pasar. O de lo que sí nos vamos a dar cuenta. Que es lo que les recomiendo que chequen. No sé si logran ver la pantalla. En la pantalla del iPhone, pues no logras distinguir el display. Ves todo negro. O sea, un color sin ninguna diferencia. O sea, el touch en sí no tiene una cubierta que tapa el display. Si tú quitas el touch, el touch tiene negro en todo alrededor. Y transparente en la parte de la pantalla. Por eso se ve aquí el cuadro. Pero el del iPhone, pues no. No se ve así. Entonces, esta es la diferencia que yo les he visto a muchos equipos. Me han traído varios clones y muchos pasan como un celular. Como el celular original, que hasta llegas a dudarle. Pero lo que es lo más obvio es la parte de la pantalla. Puede parecerse en sí en todo el equipo. Pero esto nunca lo han mejorado. No entiendo por qué han hecho ese cambio. Bueno, en los que me han traído aquí. Clones que me han traído aquí. Tal vez hayan clones que ya arreglaron ese problema. Pero en sí, yo le veo ahí ese detalle en las pantallas. O a lo mejor haya clones mejores. Pero los que andan en las plazas de tecnología y todo eso son estos. Que se puede ver esto. Con esto sacas luego, luego que es clon. Al tú ver esto. Este display que se ve. Se ve aquí el recuadro y en el iPhone original no. Con esto sacas a que es un equipo clon. Para que no te engañen. Para que no te vayas con la finta. Entonces hay muchos clones que venden en Estados Unidos. Que los traen desde China y todo ese rollo. Pero eso no los he visto. Para que te he hecho mentiras. Pero los clones que vemos en el mercado. Que se están moviendo aquí. Que la gente los anda manejando. A precios accesibles. Entonces son estos equipos clon. Que si se parece físicamente. Tú le da mucho parecido al iPhone. Bueno pues espero que te sirvan estas diferencias. Casi no tiene diferencias. En lo estético se ven muy parecidos. Obviamente se siente distinto. Pero hasta en el menú. Ves que se parecen mucho. Pero no hablemos de velocidad. No hablemos de capacidad. No hablemos de eso. Hablemos de la falla. O de la señal que nos va a indicar que es clon. Y es la que yo veo. En los equipos que me han traído. Siempre tienen esto. No sé por qué. No sé cómo lo hagan ellos. Pero siempre tienen ese recuadro. Se ve. Se transparenta la pantalla. Y pues con eso sacas que es clon. No necesitas ni entrar en el menú ni nada. Ahí tú ves la diferencia. Bueno chicos. Pues espero que les sirva. Nos estamos viendo en un próximo video. Y si tienen alguna otra duda. De algún equipo o algo. Pues mándenmelo en los comentarios. Bueno. Pues nos vemos. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!